¡Hola gente! ¿Qué tal? Bueno, pues me ha acabado este libro. ¡Tachán! Y tengo un montón de sentimientos encontrados con él. Os voy a leer el resumen y luego entramos a trapo. En un momento en que la vida personal del comisario Frank Schalke parece tocar fondo, después de perder en accidente... Si es que está escrito un poco raro también por dentro. Después de perder en accidente a su esposa y a su hija, se enfrenta a uno de los casos más macabros y enigmáticos a los que nadie haya tenido que enfrentarse. Creo que la persona que ha sido todo esto no se leyó el anterior libro. La aparición de una joven arrodillada, completamente desnuda, rasurada, y a la que parecen haber estallado los órganos, en el interior de una iglesia. Todo parece resultado de un horripilante rito, o bien constituir un apocalíptico mensaje, pero lo que pondrá el comisario sobre la buena pista serán unas pequeñas mariposas, todavía vivas, halladas en el interior del cráneo de la víctima. La narrativa de Tigliath, autor de culto en su país desde hace ya un tiempo, y cuyo éxito se extiende en los últimos tiempos como una mancha de sangre, es una de las más rompedoras, duras, violentas e impactantes que se han publicado en muchos años. Está publicado por Editorial Erasa y tiene unas 351 páginas. Bueno, una de las pegas que le encuentro a este libro, y que en parte ha dificultado un poquito mi lectura, es el modo en el que está escrito, o al menos traducido, porque Frank Tigliath escribe en francés, y ha sido traducido por Martín Fernández Castaner. Han habido cosas raras, como esta frase misma del resumen, después de perder en accidente a su esposa y a su hija, le falta ese en un accidente o algo así. Me he encontrado dentro del libro, a veces había muchos puntos suspensivos, comas donde no, comas donde sí, y frases como muy rebuscadas, que a lo mejor en francés tendría sentido la poesía, pero que traducidas pues que no mucho. Por otro lado, también lo que me ha cargado un poco de este libro, es que yo empecé leyendo a Frank Tigliath por los últimos libros que se han publicado aquí, por lo tanto el hombre ya tiene un rodaje y un pulimiento, y en el libro de latidos se trata bastante más a fondo temas que encontramos aquí, que es usar a los insectos como portadores de plagas para acabar con los seres humanos. Entonces en este libro nos encontramos otra vez con esa idea, y claro, me venía como un texto de déjà vu, este realmente se escribió antes, por lo tanto el que me tendría que haber dado el déjà vu es el otro, pero como ya os he dicho, lo he leído al revés, y claro, me parecía que yo de esto ya lo he leído, o sea, me venía muchísimo esa idea. Aparte, otro de los problemas que he tenido con este libro, es que teóricamente es el segundo de la duología, el primero empezó con el ángel rojo, y continuaba con luto de miel, y me he encontrado que en el modo en que está escrito al principio, es como si no hubiera un punto y parón con el anterior, y es como a veces te quedas pensando, esto es la continuación del anterior, pero en plan, obviamente lo es, pero en plan de parece que el asesino sea el mismo, pero no, porque ya lo han pillado en el anterior, ¿sabes? Era una cosa así como muy rara. Y aparte, bueno, tenemos a Charco haciendo lo que hace siempre, es un policía muy bueno, pero en muchas ocasiones lo que hace es pasarse las normativas y las reglas por el forro, y hace lo que le da la gana, rompe caras, y claro, llega un momento en que el libro sea tan... que tenga siempre esos mismos rasgos y arco, que siempre actúe de esa manera, que sea tan formulado y con ese aspecto, pues llega un momento que para mí también le ha roto la magia. Ayer cuando lo acabé de leer, estaba también muy cansada, y le di una valoración como muy baja, de 1 sobre 5 estrellas en Goodreads. Ahora que me ha pasado ya más tiempo y tal, y que le he pedido madurar un poquito, pues quizás le doy un 2,5 o una cosa así, básicamente por lo que os digo, posiblemente en su idioma natural, pues la escritura sea más fluida, aquí me he encontrado que a veces avanzaba a trompecones, no sabías muy bien quién hablaba, quién no hablaba, o sea, no ha acabado de ser todo fluido, no sé si es cosa de la traducción, o si ya está escrito así en el francés, y sobre todo eso que os digo, que han habido momentos en que el crimen no... o sea, el asesino decías, no me lo acabo de creer, en otros libros de Tilly te vas encontrando que las piezas van encajando y que todo se va tejiendo, y aquí a mí me ha parecido que había muchos cabos por ahí que al final no me ha acabado de convencer cómo encajaban y tal. En cuanto a lo personal de Franco, de Frank... Charco, Franco... De Frank, pues me ha gustado mucho ver cómo va avanzando, ¿no? Esa pena que lleva por dentro de lo que ha sucedido con su mujer y con su hija, aunque pienso que quizás se habría beneficiado de una lectura o una progresión muchísimo más lenta sobre el tema, ¿no? Porque lo he encontrado que a veces era como ¡Ah, sí! Vamos a meter esto aquí con calzador también porque mola, porque sí, porque... Y no. Entonces, bueno, eso. Es un libro que me ha dejado bastante confundida sobre si me... Supongo que me ha gustado, pero... ¿Sabes aquellos libros que dices no sé si volveré a leer o no? Pues este es uno de ellos. Así que sí, es una reseña un poco rara porque no os puedo decir me ha encantado o me ha disgustado porque está en un punto medio. Y bueno, básicamente es eso. Supongo que si os leéis El Ángel Rojo pues querréis leer la segunda parte, que es esta. Pero desde mi punto de vista es muchísimo, muchísimo, muchísimo mejor la primera parte El Ángel Rojo. Quizás lo que había aquí se podría haber quitado lo del asesino y se podría haber acabado metiendo lo que le pasa a Charco y cómo evoluciona y lo que le pasa a su mujer y a su hija se podrían haber metido a lo mejor en 50 o 60 páginas 100 más en el anterior y dejarlo sin ser una biología pero... Pues eso. Muchas gracias por verme, gente. ¡Chao!